...el 5º grado de firma lo está diciendo Alicia Pizzeri, chicos, la jefa de la taller meteorológica local. Tenemos todo lista. ¿Todos separados? ¿Quieren saber quién se lleva el premio a Dina Banzami 2023? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quieren? ¿Quieren saber quién se lleva el premio a Dina Banzami 2023? ¡Sí! ¿Lina, querés saber quién se lleva el premio a que lleva tu nombre? ¡Sí! Dice también, Dina. ¡Daliada! ¿Quién se lleva el premio a Dina Banzami 2023? La grabadora del premio a Dina Banzami 2023? ¡Hazla partida para Dini! ¡Te aplausos! Aplausos Aplausos Aplausos, por ahí. También has perdido detrás en algún momento por su pasión. Buen acción, por nuestra danza, por nuestra canta. También Noticias, también Anika Pazavimi, la profe. Porque van a pensar que si no, acá vamos a ver con su pueblo 760.000 pesos, los premios mayores, ¿eh? Ella se llega aquí, en el Perón Municipal. Al medio, Anita, por favor, queremos sacar todas las fotos, ¿eh? Vengan, decimos aquí del escenario, este video, ¿quién es por favor? Gracias, Ana. Soy la cara, como digo siempre, pero tengo mucha gente que me acompaña. No me suelta la mano mi esposo, mis hijos, toda mi familia, cultura, todo. No es que la verdad simplemente agradecer Centro Bajo, Rotarán, que hoy estoy por ellos acá. Y bueno, agradecer a mi pequeño gigante de la Escuela 6 del Barrio El Progreso y a toda la gente que tengo en todos los talleres. Y bueno, agradecer a mi amigo. Mi problema es, bailemos la vida. No caemos. Tengo una luna de 93 años, de 87, de 85, de 80. Y esto es bailar la vida, quiero seguir bailando la vida con ellos. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.